Lo que se logró con el tema, el tema suena urbano y merengue, o sea... Aldo, sin más preámbulo, tenemos aquí los invitados, los primeros invitados de la noche. Fernando Conga, bienvenido. Ahí, eh. Bienvenido. Bienvenido. Kiki the Boys. Hermano. Mira a quién le traje aquí. Acérquese al micrófono, acuerdes. El nombre del Cherry. No, no, el hombre, el hombre internacional. Sí. No, ese hombre tiene raza venezolana también. Sí. Claro. ¿Y qué es lo que hacen ustedes por aquí? ¿Apliquen? Para yo entender. Bueno. Explíquelo tú. Dale tú. No, vinimos, tú sabes, a hacer par de videos, par de canciones, a trabajar lo que es la música ya, en verdad, full, en serio. Ya. ¿Me entiendes? Entonces no nos podemos quedar estancados nomás en República Dominicana, si tenemos esa vaina ahí va uno venir para acá a romper. Claro. ¿Tú entiendes? Ojalá que no den basta para China, para ahí. Hay que usarla. También, claro. La visa hay que usarla. Ahí le hagan. Así es. Así es. No, estamos promocionando también todavía el tema de mi mami. Claro. Que todavía le está gustando a la gente el paso, pero. El tema está bueno. No, es algo diferente. Es algo diferente, sí. Que nosotros, cuando usted lo vino a introducir aquí, hace unos meses atrás, estábamos hablando de que es algo inédito, es algo diferente. Eso es lo que se estaba buscando en la música típica, más el color de Kiki The Voice, integrando lo que es lo urbano. Exacto. Hablando del tema, es el escritor del tema. Oh, completo. Claro. Llegó Tony Espinal, un abrazo. Te manda saludos, Tony Espinal, a ti, Fernando. Muchas gracias. Mucho cariño para él también. Bueno, Marcos Pimentel también llegó ahí. Rafidía, está haciendo unos temas buenísimos también. Rafidía lo tenemos ahorita en una entrevista. Sí, él viene ahora. Marcos Pimentel, no te muevas de ahí, que Rafidía viene a cerrar el show hoy. Kiki, háblanos de cómo te vienen esas letras a la mente. Cómo tú trabajas eso y cómo se decide que va a ser un merengue típico. Bueno, la letra, yo tenía parte ya de la idea escrita hace mucho tiempo. Entonces, Fernando Conga, como músico y esto, me dijo, eso que tú tienes suena bien. Vamos a fusionar. Exacto. Dijo, podemos inventarnos algo. Vamos a poner la música típica con lo urbano. Ya. Yo le dije, me gusta la idea porque a mí me gusta hacer las cosas creativas y, ¿me entiendes? Sí. Ahí mismo armamos todo. Él en el piano, yo cantando. Fuimos, se llevó un proceso, pero gracias a Dios, ahora sacamos lo que es, dime mami. Después que sacó la letra. Hace que ese micrófono. Después que sacó la letra, se la mandamos a Ángelo Gourmet. Ángelo Gourmet. De Galanes, de Galanes. Ok. Y él chequeó la letra y le damos las gracias a él también. Sí. Que él por lo menos. Bregó la idea. Bregó la idea y dijo, mira, tienes que cambiarle estas palabras. Hay que depurar esto, hay que esto, porque tú sabes, yo soy muy urbano. Exacto. No, porque ese es tu fuerte, tú lo que eres urbano. Exacto. Entonces, él me dijo, vamos a hacer algo para que suene más internacional. El micrófono. Más internacional, más esto, tú sabes. Entonces, ahí quedamos bien y ahí está el tema. Le di en pala antes. Sí, pero bien ahí. Entonces, tú verás, dime mami, explíquenme. El video, háblennos un poquito del video. El video lo hicimos allá en Puerto Plata. También lo hicimos en Santiago, parte, con la banda, los músicos. Es donde Ángelo, Ángelo Valga. Ángelo Valga, duro. Sí. Y ya usted sabe, hicimos todo eso con R.C. Cafil. Un productor muy bueno de video. Lo de allá. Ese café es muy duro. Sí. Eso es todo calidad por todos lados. Música por calidad y también el estudio de Ángelo. Pero también que no... No, lo ayudó bastante. Mira, a nivel de expectativas, ¿qué tienen ustedes como expectativas de esta fusión? Yo sé que es la primera vez que tú fusionas en merengue, sí. Sí. Pero lo que se logró con el tema, el tema suena urbano y merengue. O sea, la vaina suena. Exacto. Esa era exactamente... No pensamos que iba a quedar así, tú me entiendes, de esa manera. Pensábamos, podemos hacer algo y puede que quede bien o lo que sea, pero quedó demasiado bien, digo yo. Demasiado de... Urbano, con lo que usted dijo, merengue, que o sea, está todo público. ¿De dónde viene Kiki Debo? Kiki Debo viene de Venezuela, que nació allá. Y me crié en Santo Domingo, en Herrera. Ese ahí. Adiós calentón. En la capital. Ya usted sabe, Kiki Debo vino de la escuela, le decían Kiki porque era muy chiquito. Entonces, Debo me lo puse porque yo fritaleaba mucho en la escuela. Ahí va y le dije, yo soy el jefe. Tú me metes mal con el frista. Yo le daba pela a él, lo cargaba chiquito en biberón y todo. ¿Tiene 10 horas, maestro? No, son 30 años, mano. Oh, ya. Va a seguir. La música. 30 años en la música. Ah, ok, ok. Oye de trayectoria. Sí, claro, ok. Está chulo. Eso iba a decir yo. Entonces, tus padres son dominicanos, pero naciste en Venezuela. Se encontraron allá. Ya. Ok. Y hablan un poquito de, como tú no dijiste al principio de la entrevista, de que estás cogiendo esto en serio. Te dieron una oportunidad con una visa, estás aquí. Te hemos visto, creo que tenemos una imagen a donde tú ya has hecho featuring con lo que es Cherry. El Cherry. El Cherry es con... ¿Qué más tú esperas ya para culminar lo que queda de este año con tu carrera? Yo espero seguir trabajando fuerte y más colaboraciones con más altitas de peso, ¿me entiendes? Para seguir impulsando mi carrera, en verdad, porque yo voy a eso. Yo no estoy en qué edad me dice así. Yo voy a por todo. Ok. No, y así es que debe de ser. O sea, José Arlo de Uno. Claro. No, nosotros estamos atrás de los códigos. ¿Cómo atrás de los códigos? Expliquen eso. Ah. Mira, ese es el hombre de los códigos que está ahí. ODS Music. Claro. Andar con el productor aquí. Ese es el productor. Sí, no, no. Así es que debe de ser. Andar con productor y todo. Sí. Está buena, está buena. ¿Y qué más piensan colaborar ustedes, aparte de esto que se ha hecho? ¿Tienen otras ideas? Claro, claro. Tengo varias. Con el tema, ¿están fumando? ¿Están fumando? Están fumando. Dame una vuelta a veces. Están fumando. Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando. Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando. Ahora por el humo todo el mundo está al acepto. La vecina Bozio está fumando en mi texto. Salvo el buidero, salvo el corredero. Nada más se salvó el que fumó de primero. Eh, hasta la vecina lo prende. Eh. Ah, hasta mi primo lo prende. Eh. Tú, el que tiene uno lo prende. Es que yo no sé de qué tal gente se sorprende. ¡Eh! Eh, tenía que ser de Herrera. Claro. No es que me lo contaban, no la tiene, está duro. Eso es lo que viene también por ahí bajar. Están fumando. Vamos a meter todo eso en merengue porque es que hay que hacer algo de siglo moderno ya. Improvisen entonces ahí al guito para no saber que tú eres de Herrera y para no saber que tú la tienes, para no saber que tú eres duro. Eso es así. Y eso es así. Tú sabes que lo que es conmigo, ando con mi manada. Eh. Yo no sé, yo voy a abrirlo, eh. Ya tú sabes, el típico hit, una vaina heavy. De nuevo yo no te monté. Porque ahora él me está grabando porque tú sabes que la vaina ahora le está gustando. ¡Eh! Señores Kiki de Bo con nosotros, el sicario, escritor de los temas de Fernando Ocona, que está fuerte, está bueno. Que llevo en su, ey, en el área, en el área. Está mativo, está mativo. Ahí se duro. Chequeate eso, chequeate. No, no, está aprobado. Aprobado, dice la Cámara de Dima. ¡Ay! Así es. Fernando Ocona, Kiki de Bo, señores típicos hit, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en sintonía. Ahí la gente, si tienen preguntas, vamos a, vamos a escribir. Llegó un físico, el empresario. Yuditineo, llegaste tarde. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice la gente en Instagram? ¿A quién tenemos en YouTube? No, en YouTube están aquí sorprendidos. Incluso dice Tony Fuego. Bueno, la locura de todo es que yo iba a preguntar por qué no han hecho un típico con algo urbano. Y resulta que ya estamos, estamos hablando de eso hoy. Va a seguir. Así es. Saludar a Ángel de Jesús, Dani Núñez, Víctor Espinal, Osiris Duran, la gente que está a través de la cuenta de Facebook. Gracias por la cinturidad. Vamos a compartir el programa por ahí. Las personas que nos escuchan en diferido, en el audio, en nuestro podcast audio, a nivel de, a nivel de, de lo que es, de nuestras, nuestros DSP. Vamos, vamos a hablar de un chico de productor también que está aquí con nosotros. Claro, claro, claro. Deja la latica ahí, maestro, esa promoción no te va a dar. Deja aquí, vamos, vamos a ver cómo, cómo fluye. Ese es el hombre que nos está produciendo aquí. Deja para acá, maestro. Usted es el hombre produciendo, ¿verdad? Siéntelo ahí para preguntarle al productor con lo que, cómo que está fluyendo con ustedes. Y este muchacho le da mucho trabajo a usted, maestro. Bueno, déjeme decirle que sí. Es bastante charlatán. ¿En qué sentido? Óyeme, fácilmente estoy yo haciéndole una pista y él está rapeando por ahí atrás y dice, grábame, grábame, ven que tengo la idea. Y yo, pero yo no he terminado aquí, ya tú quieres que yo te grabe. Llegó la musa, hay que cogerla ahí en el momento. De una, pues se me va. Hay que aprovecharla. Y a veces se mete y yo lo estoy grabando y él está en otro mundo, en otro lado. Y yo, hey, a grabar. Oh, ¿estamos grabando? Yo, padre, salgo. L-A-R-B, entonces. Sí, L-A-R-B. Pero presente si usted de una vez ahí, diga sus redes sociales, diga todo para que la gente sepa de usted, que usted es productor y la gente lo siga. Como ya le dijeron, sí, yo soy productor, odio es music, radicado normalmente en el Bronx y me estudo de grabación, Madrigal Studio. Madrigal Studio. Madrigal Studio. ¿Qué pena? Lo conoce, lo conoce. Yo, yo conozco, cogí una lucha tras de Madrigal. Un programa urbano aquí que tenía, Madrigal. Me vio y dijo, no, está muy bajito todavía. Me dijo que yo era muy chiquito todavía. Pero está bien. Ojalá. Ey, dile que estamos aquí, que estamos bien. Uno nunca sabe. Sí, porque. No, no hay problema. Yo le mando el mensaje. Sí, por favor. Ojalá que lo, coño, Madrigal fuerte. Tú sabes que antes había un proyecto que él tenía con DJ Delio, con los Tigres allá arriba. Sí, sí, sí. Que eso se fue y vinimos para acá, hacernos otro proyecto y bueno, ya comenzamos la semana próxima. Hablan un poquito de cómo entras tú como productor en la música. Eh, bueno. Cuando yo empecé, yo empecé por un tío mío que era guirero y me llevó un CD, me llevó un CD con un programa, Fruity Loo. Ok, Fruity Loo. Y cuando eso no había ni tutorial. Oye. No, no había ni tutorial. Él me lo llevó, mira, un DJ amigo mío me dijo que coja eso para que tú empieces a puyar. Y yo sin saber, llegaba todos los días después de la escuela, empezaba a puyar. Y a la semana él volvió y ya yo tenía una secuencia hecha. Ey. Y él dijo, no, no, síguele dando para adelante. Y de ahí yo lo empecé como hobby. Empecé a vender pita en la escuela. Cosa que yo hacía sin. Vaina empírica. Sí, vaina porque me gustaba. Pero bien, oye, esa es la mejor manera de comenzar, de manera orgánica, de manera natural. Así cuando las vainas fluyen, de verdad. Porque tú, tal vez tú lo hiciste en Herrera con el barrio, los tigres y la vaina, y el sueño, que uno va creciendo con eso desde chamaquito, ¿no? Ve, como tú estás de niño, tú cuando vienes a verles de niño también, vienes con la misma vaina, improvisando. No, estábamos juntos. Ve. Estábamos juntos desde niño. Ah, que ahí era que yo, esa era la segunda pregunta, ¿cómo viene el enlace entre ustedes dos? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Y ya, y vine para acá, y él estaba aquí, y aquí empecé. Allá, allá éramos, allá cantábamos, por gusto. Ya. Yo le tengo una invitación a ustedes dos en especial. A Fernando no lo voy a invitar a pasear. No se lleve de Aldo, usted sabe que Aldo es medio lunático. No, porque pasa que es urbano, se nos va a improvisar. No, no, razón. Lo que él quiere decir es que normalmente los martes es el típico head show. Los lunes es el show urbano de nosotros. Se llama Mente Aná Show. Mente Aná Show. Donde trabajamos música urbana, apoyamos el drill, nosotros estamos con la charlada, estamos con todos los tígeres locales, tú sabes, esa es la familia. Tiene que ser antes que el hombre se me va. ¿Entiendes? No, claro. ¿Cuándo antes se va, maestro? Yo me voy al ocho. ¿El ocho? Sí, qué bien. Antes del ocho, tú estás aquí con nosotros. Claro, claro. Para dar cotorias, hacer una entrevista bacana a nivel urbano, porque esto es típico, y tú porque colaboraste con un típico, estamos aquí, tú sabes, enganchando la onda. Claro. Pero te quiero en el urbano para acá. Claro. Bueno, está bien. Que ahí es lo fuerte, ¿sí o qué? Claro. Así es. Así es. No, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Saben que tenemos un show súper cargado con muchos invitados. Por ahí viene Vic Santana, atención la gente de Moca, por ahí viene Rafi Díaz, y atención Santiago, atención los que beben cerveza a las dos de la noche, y tiran dos o tres. No, yo creo que no sabes cuántos son, yo lo voy a preguntar. Entonces, nada, gracias Fernando, gracias Kiki de Voz, mi hermano. Yo espero verte por aquí pronto. No hay problema. ¿Verdad? Kiki, nos vemos en la entrevista que vamos a tener para el Mentionation Show. Un placer. Juanito, muchas gracias, y estamos con Dios, y ya tú sabes, gracias a ser público porque está a ti, y el programa está todo, me gustó. Ey, 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 gracias. Gracias, gracias. Tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Oh, oh. Chequea ahorita. Ay, 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 ay. Esto se va a poner bueno, se va a poner bueno, señores. Gracias, 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 gracias. Me la paso pensando más tú es mía que, en lo que yo te haría que, si tú fueras mía que. Me la paso pensando en ti tú es mía que, en lo que yo te haría que, si tú fueras mía que. Ey. Chequea. Dime, mami, entre tú y yo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si nos vamos a travesura los dos No digas nada, no digas nada Dime, mami, entre tú y yo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si nos vamos a travesura los dos No digas nada